Bien, ¿vos? Muy bien, gracias. Bueno, ¿cómo se puede analizar el cerebro adolescente? ¿Qué se sabe de eso? Bueno, es muy interesante que en los últimos años, en los últimos 20 años, aprendimos a estudiar el cerebro de una mejor manera. Es decir, el avance de los estudios de neuroimágenes hacen que podamos conocer cómo funciona el cerebro normal. Y en ese contexto ha habido como un gran cambio en relación al cerebro adolescente. Antes se consideraba que el cerebro terminaba de formarse en los primeros 3 años de vida. Es decir, que todo sucedía en los primeros 3 años de vida. Sin embargo, más adelante y después con el advenimiento de estas nuevas tecnologías, entendemos que el cerebro, increíblemente de los adolescentes, termina recién a los 25 años. Y hay dos periodos muy interesantes. Quizás, a mi criterio, uno de los conceptos claves que yo trato de transmitir en mi libro Cerebro Adolescente es que la adolescencia no es una catástrofe. Es decir, todo aquello que quienes tenemos hijos adolescentes, creo que ustedes dos los tienen, sabemos que uno se asusta frente a la adolescencia, hoy conociendo un poco más acerca de qué es lo que sucede en el cerebro adolescente, entendiendo por qué hacen lo que hacen, por qué se comportan como se comportan. Y también, perdón, uno se asusta porque se acuerda de la propia, ¿no? Bueno, hay adolescencias y adolescencias, es cierto. Pero cuando uno intenta conocer mejor el porqué de las acciones, uno entiende qué es normal y qué no es normal. Entonces, cuando uno conoce la normalidad del cerebro adolescente, uno empieza a entender por qué ellos actúan de la forma que actúan, por qué el cerebro se está recableando fuertemente. Esto que yo les decía, hace un tiempo los neurocientíficos conocíamos muy bien los primeros tres años de vida y todos sabemos que darle amor, cariño, estimulación en los primeros años es fundamental. Hoy se sabe que en la adolescencia hay un segundo recableado. El cerebro funciona, a medida que crece el cerebro, hay lo que se llama sinaptogénesis, que crecen nuevas neuronas y poda neuronal, que se mueren aquellas neuronas que no se utilizan. Es decir, es como cuando uno va y poda una rosa, que uno sabe que lo que va a suceder es que después van a brotar aquellos brotes mucho mejor. Eso sucede en los primeros tres años de vida. Hoy se sabe que esto vuelve a suceder en una segunda sinaptogénesis, rebrote y una nueva poda neuronal. Y esto pasa en la adolescencia. ¿A qué edad? Y esto sucede entre los, alrededor de entre los 14 y los 20 años, vuelve a suceder esta nueva sinaptogénesis y entonces existe una nueva oportunidad para brindarle a nuestros adolescentes experiencias que cablen estos cerebros de la manera que a nosotros nos parece, va, que es adecuada para el propio cerebro, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que aquellos adolescentes que estén... ¿Cómo reconfirmar? Reconfigurar el cerebro, ¿no? En realidad el cerebro se cablea o avanza de atrás hacia adelante. Lo último que se desarrolla son nuestros lóbulos frontales y estos lóbulos frontales son aquellos que están vinculados con, relacionados con funciones como toma de decisiones. Teoría de la mente, palabra extraña para la gente, pero que tiene que ver con ponerme en el lugar del otro, empatía, sentir, darme cuenta de lo que el otro siente, lo que el otro piensa, ¿no? Cuando uno se pone a pensar, los adolescentes en general, les cuesta un poco ponerse en el lugar de los padres, por ejemplo, ¿no? Nosotros preocupadísimos porque no llamaron por teléfono, porque llegaron tarde, porque son las 6 de la mañana... Porque no contestan los mensajes. No contestan los mensajes y en realidad ellos no tienen aún la capacidad total de estas funciones que se están desarrollando. Se terminan de desarrollar alrededor de los 25 años. Y si uno... Esto no es para decir los adolescentes, en realidad... Excusarlos. Excusarlos de sus responsabilidades. Tienen que ver con entenderlos y cómo ayudarlos a que se cablen aquellas funciones que después van a ser necesarias para todo el resto de nuestra vida, ¿no? Se cree que la adolescencia nunca fue tan larga como ahora. Esto es increíble. Arranca alrededor de los 12 años, con los cambios físicos de los adolescentes, de la pubertad, y termina alrededor de los 25 años. Esto es decir, la finalidad se da cuando se adquieren los roles adultos. Y los roles adultos, hoy en día, ustedes sabrán... Se alargan. Se alargan. Por muchos motivos. Y a mí me gusta aclarar esto, porque no es que los adolescentes... Yo tengo un hijo de 21 años y tengo sobrinos de 24 o 26 que viven todavía en sus casas, en nuestras casas. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué no pueden volar y ya ir a sus casas, trabajar, tomar estos roles adultos, casarse y tener hijos? Esto cada vez se está trazando más en el mundo, no solo en la Argentina. Y tiene que ver más con la especialización laboral. Hoy en día, para conseguir un trabajo, uno requiere muchas más herramientas y habilidades que quizás en otras generaciones. Por lo cual, es normal que los chicos a los 22 años, 23 años sigan estudiando, especializándose, cambiando de carreras, entendiendo que los trabajos del futuro no los conocemos hoy. Ellos están como en una bisagra de tratar de entender el mundo en el que están viviendo, que los cambios son de una manera muy exhaustiva, rápida, casi violenta, y pensando en un futuro que no sabemos muy bien cuál es, ni los adultos ni ellos mismos. Entonces, esto ha hecho que la adolescencia ahora sea terriblemente larga. ¿Pero no hay una necesidad innata, por decirlo de alguna manera, de independizarse de los padres? Hay una necesidad innata, pero hay una realidad. Yo me acuerdo, no por ponerme de ejemplo, pero me parece que pertenecía a una generación que cuando era adolescente lo único que soñaba era irme de mi casa. No, se va a dar el momento de irme de mi casa. Yo te invito ahora a que vos pienses si hoy tu hija tiene... 14. 14, pero si tuviera 22 años, si hoy ella podría irse de su casa. Probablemente sea más... No, tal vez no pueda, pero quiera. Pero quiera. Definitivamente ellos quieren. De hecho, la inmadurez de los lóbulos frontales que se da en la adolescencia hace que uno tenga unas ideas maravillosas de cómo sería, e ilusiones acerca de cómo sería vivir solo, trabajar, tener hijos. Sin embargo, eso a veces no coincide con la realidad. Es decir, no hay una madurez necesaria. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Por lo cual, yo creo que los adolescentes quieren irse, todos los adolescentes quieren irse a vivir solos, pero la realidad impone, se impone, y esto es un poco más complejo de lo que creemos. Y esto es una realidad. Y yo me gusta conversar sobre esto porque si no, uno cree que los chicos son unos vagos, son unos vivos. El adolescente eterno que vive en su casa... No, tiene otra necesidad distinta. ...que están pensando en cosas diferentes. Y sin embargo, la realidad es un poco diferente. Y a la vez, esto se acompaña con un cerebro que recién, ya está estudiado científicamente, a los 25 años termina de cablearse. Por lo cual, a los 25 años tienen la toma de decisión emocional, la toma de riesgos que uno ve tanto en los adolescentes, empieza a aminorar, porque la adolescencia es el periodo de nuestra vida entera donde hay mayores riesgos, se sabe. Riesgos físicos, riesgos psicológicos. Hay que conocer lo que sucede en ese cerebro adolescente para estar conscientes, por ejemplo, de cuando un problema psicológico o psiquiátrico es tal. Es decir, hay que consultar. Ustedes saben, todos sabemos, cómo los adolescentes alternan en sus humores. Y uno muchas veces se pregunta si esto es normal o no es normal. ¿Tengo que consultar? ¿Estará deprimido? ¿Por qué está tan irritable? ¿Por qué está agresivo? ¿Cómo reaccionar, no? ¿Y qué hacemos al respecto? El capítulo de ser padres de adolescentes es un capítulo complejo. Que yo debo reconocer que si uno comprende mejor, tiene más herramientas para actuar. Y entendiendo que, por ejemplo, los cambios de humor de los adolescentes, si duran más de dos semanas, debemos consultar. Esto es importante, lo tenemos que saber los padres, lo tienen que saber los maestros. Que cualquier síntoma que en la adolescencia uno crea que ya se le va a pasar, si dura más de dos semanas, quizás no se le pase. Entonces es importante consultar. Uno de cada cinco chicos adolescentes tiene síntomas psiquiátricos que hay que tener en cuenta, como los depresivos o obsesivos, o en las mujeres los trastornos de alimentación, en los varones hiperactividad. Es decir, hay algunos puntos que, más allá de mi expertise como psicóloga, yo además, siendo psicóloga, puedo hacer esta mezcla. Y la sociabilidad o no, también. ¿Qué tan sociables son? Bueno, en realidad es, si dura más de dos semanas y si esto impacta en su vida. Si impacta en su vida, quiere decir, si dejó de ir al club, si dejó, no quiere ir más al colegio. Porque pasa, los chicos de repente a una vez no quieren ir al colegio. ¿Qué está pasando ahí? Entonces, si les impacta, no quieren comer en la mesa con nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Si esto impacta en la vida cotidiana, hay que consultar. Y así hay un montón de temas que en realidad se relacionan con qué está sucediendo en ese cerebro. Cómo se están cableando estas interacciones. Y cuando uno se pregunta por qué los adolescentes corren tantos riesgos, por qué son tan impulsivos, la respuesta está en este cableado. En realidad está en que hay un área del cerebro, hay una especie de falta de equilibrio entre un área del cerebro súper emocional, que es el sistema límbico, que está hiper desarrollado en la adolescencia porque se desarrolla rápidamente nuestro cerebro. Y un área del cerebro, el área frontal, que está poco desarrollada y poco cableada. Entonces, mucha emoción y poca racionalidad da como consecuencia, a veces explosiva, es la falta de consideración, la falta de toma de decisión racional. Se sabe que los adolescentes cuando manejan, si manejan con amigos, lo hacen de peor forma y más arriesgada que cuando lo hacen solos. O sea que hay muchas cuestiones que se comprenden si uno entiende cómo está desarrollándose este cerebro. Lo que estaba pensando yo es si hay algún punto en común en estas manifestaciones, el adolescente de hoy con el adolescente de hace 10 o 15 años. O va, porque digo, a ver, si esto, el mundo cambia cada vez más en forma más vertiginosa y los trabajos son cada vez más cortos y las especializaciones son cada vez más cortas, vamos a llegar a un momento en donde el adolescente ya te domina al adulto. O no importa que sea adulto o adolescente, no importa. Digo, Mar Zuckerberg no es más adolescente y el pibe tiene 800 mil millones de dólares y va en zapatillas. Digo, cómo es la forma de vida del adolescente, que va en patineta y hace chicle globo. Y se le pega el globo acá y dice, no, no, lo tuyo no lo compro. ¿Me entendés lo que digo? Sí, bueno, la adolescencia de ahora es diferente a la adolescencia nuestra. Quiero decir nuestra y ni hablar de otras generaciones. Ha cambiado notablemente, aunque los adolescentes siempre se definen por esta misma definición que les comentaba, que es primero un cambio físico y termina con la adquisición de un rol adulto. Primero habría que ver qué significa rol adulto, ¿no? Porque quizás cuando vos estás hablando de algunos ejemplos, uno puede decir, bueno, uno puede ser adulto y andar en zapatillas sin ningún problema. Eso no es un marcador de adolescencia. Pero cambió la adolescencia comparado con la nuestra. Sí, pero, perdón, mandamos a nuestros hijos de 22 a una entrevista de trabajo y va en zapatillas y le decimos, anda en zapatos. Depende del contexto, claro. Estoy de acuerdo, entiendo lo que vos decís, pero eso sí que se va modificando. Creo que hace 20 años eso era un mandato. Tenés que ir en zapatos y de traje. Hoy puede ser hasta inapropiado ir así. Es decir, que hay ciertas modificaciones. Y yo insisto en que estamos en un periodo absolutamente bisagra de cambios. Y esto nos está pasando a todos, a mi criterio. Esto no lo dicen los libros. Creo que se están modificando los trabajos, se están modificando las modas, las relaciones, el casamiento, cuando tener hijos. Entonces, todo esto cambió. Incluso, supongo que si bien tu especialidad es aquí la parte del cerebro adolescente, digo, los que tenemos 50 ahora no seremos los mismos, seguro, que los que tienen 50 hace 20, ni los que van a tener 50 en 20. Absolutamente. También el cerebro del adulto deberíamos hacer un libro. Mi especialización es de adultos también. En realidad yo estudio más el cerebro del adulto que el del adolescente en particular. En realidad el adolescente me interesó mucho porque yo me dedico a estudiar el lóbulo frontal. Lóbulo frontal en patologías de adultos. Así como el Alzheimer afecta la memoria, hay otro primo hermano del Alzheimer que se llama demencia frontotemporal que afecta los lóbulos frontales. Yo me dedico específicamente en Fundación Ineco, que es donde yo trabajo, fundación que dirijo. Allí trabajamos sobre el estudio, hacemos investigación sobre el lóbulo frontal, sobre funciones como toma de decisiones, teoría de la mente, control inhibitorio, etc. Y a partir de eso es que dije, bueno, en el adolescente esto está poco desarrollado y se focó en el adolescente. Pero estoy segura que el cerebro del adulto también se está modificando. Y esto es interesante pensarlo cuando uno entiende, primero, el efecto tecnología. Todavía pueden creer que nosotros no tenemos, no hay ciencia de lo que sucede en el cerebro con las nuevas tecnologías, porque todavía nuestros cerebros están convirtiéndose y probablemente los cerebros de los nativos tecnológicos, que son los chicos que han nacido en los últimos 15 años, donde nacieron con un celular en la mano literal, vamos a ver grandes cambios a nivel cerebral, que lo estamos estudiando. De hecho se está estudiando, hay una network, una red que se relaciona con las redes sociales. Por ejemplo, ¿qué pasa en nuestro cerebro con las redes sociales? ¿Qué pasa en los adolescentes con las redes sociales? ¿Nos tenemos que preocupar o...? Yo creo que hay que ocuparse. ¿Querés que me vayas y te acostás? ¿Y hacés viván? ¿Te dejo el lugar y hacés viván? No es psicoanalista. No, no, no soy psicoanalista, así que no haríamos viván. No, pero hay una cosa muy interesante que lo cuenta una serie que hoy parece muy lejana, pero no lo ves tanto, que es Years and Years, que un matrimonio tiene una hija adolescente que le dice quiero ser trans, y los padres dicen, bueno, te entendemos, te acompañamos, pero no transexual, le dice la hija, sino transtecnológica. Quiero eliminar mi cuerpo y vivir en la nube para siempre. Esto que parece una cosa delirante, que en 20 años probablemente suceda, o antes, y que siempre las series nos alertan, el arte en general, me parece que también tiene que ver con algo que hasta los que salimos de lo que vos considerás, lo que ustedes consideran es la última adolescencia, hace cinco minutos, nos suena raro. No me quiero imaginar en esta distancia enorme generacional de algo que se está moviendo y que tiene que ver en definitiva con un mundo donde, digamos, las posibilidades son muy extrañas. ¿Qué posibilidad tiene el padre de entender al hijo cuando el hijo está hablando de algo que está sucediendo en el último minuto, de algo que va cambiando día a día? Me parece que ahí también hay una dificultad. Muchísimas dificultades. Te tengo que contestar, muchísimas dificultades. Es como que los padres, nosotros, los adultos, con hijos adolescentes, tenemos que acompañarlos a una velocidad que nos cuesta. Y también hay que reconocer la limitación que tenemos para poder, de alguna forma, acompañarlos en un comentario como este, que vos me lo estás contando ahora y yo digo, no sé qué contestaría. Lo que sí entiendo es que nuestro rol como padres de adolescentes está en, de alguna forma, intentar lograr la mejor comunicación que podamos, que eso no es poco, ¿no? Una comunicación con una escucha activa, con... Y esto sí es más del campo de la psicología, ¿no? Cómo relacionarnos con ellos sin matarlos, y que a veces los queremos matar. Sí, claro. Y esto es normal, digo, es lo que nos sucede, nos irritan, nos sentimos impotentes, no podemos conectarnos. Yo a veces digo, en algunos, ahora mi hijo ya pasó la adolescencia más difícil, turbulenta, ¿no? Ya con 21 años, pero yo creo que a los 17, si él podía cerrar su cuarto con llave y, como digo, a pedir una escritura, mamá regalame, te lo harían, ¿no? Obvio. No nos quieren ni ver. No. Y sin embargo, la bibliografía, cuando yo estudié un poco acerca de, como la ciencia del ser padres, ¿no? Que existe una ciencia del ser padres, a mí me pareció interesante. Yo vengo de la rama más científica y me gusta lo que tiene datos, ¿no? Y hay una ciencia donde dice que el buen padre es aquel que educa. Por supuesto, les voy a decir cosas que son muy obvias, pero que son muy importantes. Uno, con mucho amor y dos, con mucha firmeza. Que esto sabemos que en los últimos tiempos no está tan bien visto, ¿no? Sí, sí. Quizás en otras generaciones, por ahí era algo excesivo, después pasó a ser algo laxo y hay que encontrar ese lugar donde la disciplina es... Ese punto medio y donde la disciplina es importante, donde la comunicación es muy importante, donde poder escucharlos sin estar todo el tiempo nosotros, en nuestros propios celulares, en nuestras redes sociales, porque hay efectos que son claves, ¿no? Uno, la escucha activa. Segundo, el tener momentos solos con ellos, dedicarles tiempo uno a uno a nuestros adolescentes, tratar de entender de qué hablan y cómo hablan. Ayornarnos, estudiar. Ahora es una obviedad, pero yo al principio nosotros no teníamos redes sociales hace unos años y algunos nos resistíamos a las redes sociales porque nos parecía quizás hasta más cool no estar metidos. Y después te tenés que meter, tenés que tener Instagram, tenés que tener... No digo que todo el mundo lo tenga que hacer, sino que quizás es bueno porque empezás a hablar el mismo idioma, a entender los mismos códigos. Tenés cosas para compartir. Y es importante, sí, y se comparte. Pero igual, ojo con las redes sociales, hay muchos estudios que demuestran que aquellos chicos que se pasan mucho tiempo en las redes sociales tienen un factor, afectan psicológicamente a los chicos. Digo, hay chicos que se deprimen, hay chicos que se vuelven más ansiosos. Es decir, que tiene un efecto sobre la psiquis adolescente, ¿no? Hay muchas investigaciones que están variando con sus resultados, pero todas están alertándonos a que hay que controlar también el abuso de las redes sociales o de las nuevas tecnologías. Que tienen que seguir habiendo tiempo para los deportes, para lo social, para que eso hay que buscar ese equilibrio que todos sabemos que es lo más importante. Muchísimas gracias. Bueno, un placer estar con ustedes. Igual.